¿Te ha pasado alguna vez que a la hora de leer un problema no sabes lo que es un polígono regular, no sabes lo que es un radio y un apotema? Estás en el lugar adecuado. Esto es Atrio Spain, canal dedicado a solucionar todos los problemas de matemáticas que tengas. Comenzamos. Bueno, como hemos dicho anteriormente, vamos a comenzar viendo lo que son los polígonos regulares. Bien, el polígono regular, aquí he puesto un ejemplo de cinco lados, se caracteriza porque todos sus lados y todos sus ángulos son exactamente iguales. Vamos a ver por qué. Si podéis ver en esta diapositiva, tengo cinco lados y cada uno de esos lados vamos a ver que efectivamente son iguales. Uno, dos, tres y el cuarto, quinto lado y todos los lados son iguales. Pero la otra característica era que todos los ángulos también tenían que ser iguales y efectivamente todos los ángulos van a ser iguales dentro de lo que es un polígono regular. Bueno, como ya hemos visto, todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. Pero, ¿qué elementos son importantes dentro de un polígono regular? Tenemos lo que se llama el centro. ¿Y qué es el centro? Pues es el lugar o punto interior al polígono que está a igual distancia de cualquier vértice. Si no os acordáis lo que es un vértice, lo que podéis hacer es ver en mi primer vídeo donde os explica absolutamente todo. ¿Qué es el radio? El radio es el segmento recto que va desde el centro a un vértice cualquiera del polígono. Luego tenemos lo que se llama el ángulo central. El ángulo central mide la amplitud que hay entre dos radios consecutivos, totalmente consecutivos. Esta definición que vamos a ver ahora, el lado, también la explico en el vídeo que os he recomendado anteriormente. Un lado es cada uno de los segmentos rectos que componen el polígono regular en este caso. Y un dato importante que vamos a tener muy en cuenta es la definición de apotema. El apotema es una recta perpendicular que va desde el centro hasta el lado medio de un lado, como podéis observar en este ejemplo. A continuación vamos a ver lo que es la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus números de lado o según, como mejor dicho, la distancia de sus lados. Tenemos el equilátero, tiene los tres lados iguales, tenemos el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y por último tenemos el triángulo escaleno, donde ninguno de los lados son exactamente iguales. Y también los triángulos se pueden clasificar atendiendo a los ángulos que hay dentro del triángulo, según sus ángulos. Así vamos a tener el triángulo rectángulo, muy utilizado para el teorema de Pitágoras, que tiene un ángulo recto. Recordad que sólo puede tener un ángulo recto. Tenemos el acutángulo, donde todos los ángulos interiores son ángulos agudos, es decir, ángulos que miden menos de 90 grados. Y el astrosángulo, donde tenemos que un ángulo mide más de 90 grados. Bien, pasamos a los cuadriláteros, es decir, polígonos que tienen cuatro lados. Y vamos a diferenciar en un principio cuatro de ellos. En esta diapositiva vais a ver dos. Uno es el cuadrado, donde se caracteriza porque tiene todos los lados iguales, pero si os fijáis en esas flechas, tiene lados paralelos dos a dos. Esos dos y esos dos lados paralelos. Tenemos el rectángulo. En este caso, los lados paralelos son esos dos y los otros dos lados paralelos son esos dos. Siguiendo con esta misma clasificación, tenemos el rombo, que tiene cuatro lados iguales. Se parece mucho al cuadrado, pero no lo es. En este caso, ahí tenéis los lados paralelos. Y luego, un familiar del rombo, tenemos el romboide. El romboide, que tiene esos dos lados paralelos y estos otros dos lados también paralelos. Por eso son dos pares de lados paralelos. Trapezoide. Ahí tenéis el trapezoide, donde no tiene lados paralelos, ni son iguales, etc. Trapecios. El trapecio rectángulo, donde tiene dos lados paralelos y formando un ángulo de 90º también. Tenemos el trapecio isósceles, donde va a tener esos dos lados paralelos y los otros dos lados, que no son paralelos, tendrían las mismas dimensiones. Y, por último, tendríamos el trapecio escaleno, donde tendríamos los dos lados paralelos, pero los otros dos lados ya no son iguales como en el anterior, ya tienen longitudes distintas. Has observado a lo largo de todo este vídeo la definición de polígono regular y cuáles son sus elementos principales, apartados que te van a servir muchísimo para el objetivo final, que es la resolución de problemas. Posteriormente, hemos visto la clasificación de triángulos y de cuadriláteros. A partir de ahora, os emplazo para ver al siguiente vídeo, que está relacionado con los triángulos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete, dale a la campanita, mira este vídeo y este y este y este y este y todos. Muchas gracias y te emplazo hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!